La Universidad Pedagógica Nacional ha puesto, creo que en toda la comunidad, a discutir el tema de la convivencia. La convivencia yo creo que en un sentido amplio, que sea un asunto democrático, participativo, incluyente y ojalá en su momento suscribir una carta que nos permita vivir a todos. Para mí convivencia es un nivel de la sociedad en el que logramos establecer acuerdos para supervivir, en este caso dentro de la universidad, de tal manera que ninguno incomode al otro y que entendamos que nuestros derechos llegan en donde empiezan los de los demás. El poder compartir con las personas de forma adecuada, según las normas, parámetros sociales y culturales que se han instaurado. Es una interrelación entre estudiantes, profesores, docentes y administrativos, en donde ninguno salga afectado bajo ninguna circunstancia o toma de decisiones. En este momento también profesores, administrativos, trabajadores de la universidad, se deben estar pensando también este tipo de dinámicas. Personalmente pienso que la convivencia es tolerancia y comunicación. Entender a las otras personas, aprender a respetar sus opiniones, sus expresiones. Son como unas dinámicas que se establecen en una comunidad. Pero tiene que haber como unos puntos muy claros que se consensúen entre las partes. La convivencia es el conocimiento de un marco de acción o de un conocimiento de unas políticas de actuación. En ello influye el buen trato, el respeto, la solidaridad, la compañía. Para mí lo primordial es el respeto. Tengamos el cargo que tengamos dentro de la universidad. De todas formas, la universidad para nosotros es nuestra casa. Entre el respeto también entra lo que llamamos nosotros las libertades. Entonces, ¿hasta dónde va mi libertad y hasta dónde comienza la del otro? Yo como sujeto de esta comunidad, ¿hasta dónde puedo llegar? Creo que la convivencia tiene que ver con la capacidad que tengamos como universidad de tramitar y resolver los conflictos que diariamente vivimos. Es una sumatoria de valores donde lo que debe primar es el respeto. Compartir sin importar el tipo de vinculación. El respeto de todas las acciones de todos los funcionarios, estudiantes. Es decir, poder desarrollar nuestras funciones, que cada uno cumpla sus responsabilidades y sus labores. La identificamos como un espacio de relacionamiento atravesado por prácticas éticas, morales y políticas. Ese relacionamiento lo lidera una comunidad compuesta por todos los actores que tienen un espacio laboral, académico, estudiantil o por servicios. Comunidad que pertenece al ámbito de lo público en la medida en que es financiada por todos y todas, por lo tanto es un bien colectivo. El consenso lo podemos definir al momento actual es que no tenemos una sana convivencia en la universidad. Este fue el primer día nuestro. Este es un paso importantísimo porque en este momento deben de haber estudiantes, profesores y funcionarios de cada uno de los programas académicos se encuentran en una reunión similar a esta y están sacando sus propias conclusiones. Segundo, ¿qué aspectos alteran la convivencia en la Universidad Pedagógica Nacional? Esos chazas que ellos colocan ahí, pues aquí en la universidad se consigue de todo. Con los efectos secundarios que tiene frente al funcionamiento de la cafetería de la universidad, más por problemas de sanidad. También al espacio público, porque la venta ambulante genera unas apropiaciones distintas del espacio que en ocasiones no reconocen, por ejemplo, a la comunidad ciega. No reconocen a la comunidad que tiene como unas necesidades de desplazamiento distintas, sino que esto tiene como una organización desorganizada. La universidad, ¿por qué está así? En el sentido de veo mi percepción, veo más desorden, veo más dificultad para caminar por los espacios que están ahí a todo el mundo. Lo de los viernes he visto que se incrementa más, he visto también como el maltrato a los porteros. Otro que le hemos rotulado en una interrogación, no sabemos si hay microtráfico o narcotráfico. Es una situación que falta por definir. Cerca donde estoy, pues se siente mucho el olor a droga y a pesar de que se han hecho cosas por la universidad, por ejemplo, como colocar los bicicleteros. Eso fue grandioso, porque cerca a mi oficina, pues al colocarlos, pues se disminuyó un poco el olor. Pero entonces toda la comunidad, y no solo la comunidad, sino el que viene en bus desde el asiento, no sé qué, es de su oficina, o de acá nomás del 80 y pico, que pasa por la 11 y vamos todos para el sur, pues somos un resto. ¿Y uno qué hace? Pues oler ahí el olor muy intenso. Entonces es muy difícil que a ti te digan, eso, eso, no es así cuando uno, la experiencia que ha tenido como ciudadano, no hablo yo como funcionario, pero como ciudadano, todos los que hayan pasado por ahí ha sido simplemente esa. Me dolió, supe, vi, ahí deben estar ahí, ¿quién saben qué? El tema del tratamiento violento de las conflictividades al interior de la universidad. Por un lado la violencia de género, la violencia contra la mujer, que la universidad no es ajena a las desigualdades sociales del país y de la sociedad. La normativa de la universidad me parece que se ha quedado atrás, me parece que ya no, o sea, no tiene ninguna representación significativa dentro de la universidad en este momento, o sea, los textos están escritos, las normas están escritas, pero son letra muerte. Hay una sensación de inseguridad porque no hay controles internos ni externos, hay miedo a las represalias que se puedan tener frente a las actuaciones, se ha perdido el respeto por uno mismo y por los demás y la falta de conocimiento del uso de los espacios, tanto académicos como laborales. También entendemos que el tema de los tropeles y de las manifestaciones violentas ha estado también vinculado a procesos también del ámbito nacional, en el que se ha deslegitimado esas capacidades de diálogo y se ha dejado de hablar de paz también un poco. Las dinámicas como se han venido presentando últimamente en la universidad, como son las protestas, todo ese tipo de cosas, afectan la convivencia para ciertas personas. Las pedrías también afectan a la calle 79, ¿por qué? Porque los procesos se detienen y los procesos pues deben seguir. También la imagen de la universidad se ve afectada y también la contratación con otras entidades externas. Pero lastimosamente sí lo que se percibe es la falta de control por parte de las entidades de la universidad pedagógica. Son muchos aspectos que deben aflorar, que deben permitir que todos de manera democrática participemos, que incluyamos a todos y que no seamos solo unos pocos los que opinemos. Tercero, ¿qué propone para mejorar la convivencia al interior del campus y cómo se compromete a desarrollar esta propuesta? Hay unos idearios creados que hay que romper muchísimo, ¿cierto? Que el estudiante de la pedagógica es marihuanero, borracho y tropelero. La consecuencia no solamente es en los medios de comunicación. Y dentro de los estudiantes es, ah, todo funcionario público es perezoso. Son imaginarios que hay que romper. Y ese esfuerzo, ese problema, es un problema que hay que romper a profundidad. Porque se pueden tomar definiciones desde esa lógica. Pienso que también tiene que haber un respeto de los límites y de las leyes. No tomando unas políticas represoras, ni mucho menos. Pero si no hay un respeto de los límites y de las reglas de participación, nunca va a haber realmente como una estructura en la cual se pueda mantener una convivencia sana. La administración debe tomar medidas de respeto a los incumplimientos de los estudiantes. Pues también se habló que no se tienen que hacer acciones, digamos, punitivas, sino más desde la cátedra del respeto y de la ética por lo público. Pues fueron diversas las proposiciones, pero consideramos que uno de los fundamentos medulares está en el autocontrol y el control de sí mismo. Y generar dinámicas, digamos, como este tipo de actividades que nos permitan discutir con relación al uso de un espacio común y de la participación que cada uno de nosotros tiene en el mismo. Y para poder, como dicen, mejorar el sentimiento de fidelización con la universidad, tenemos que empezar a querer lo que tenemos y por qué lo tenemos. No por ser lo público es de nadie. intensificar las clases los viernes en la tarde que corresponde a la responsabilidad de cada uno de los profesores que puedan dictar en estos horarios las clases para tener menos estudiantes en la rumba. Por supuesto, el hecho de que vinculemos estas problemáticas a una realidad, a un contexto nacional, no quiere decir que la universidad sea invisible o que no tenga una forma o autonomía para actuar sobre ellas, sino que por el contrario, creo que hay mucho desconocimiento de lo que la universidad está haciendo ya o ha adelantado en muchas de estas problemáticas. Lo primero que debemos velar nosotros es por nuestra salud, por nuestra seguridad, para poder velar así por la seguridad de toda la comunidad. Que esos conflictos se tramiten a través del respeto de todos los estamentos de la universidad. Y cuando hablamos de respeto es que yo pueda escuchar al estudiante, al trabajador, al administrativo, que todos nos podamos escuchar, nos podamos respetar, ¿cierto? A través del respeto, pero también a través del interés común. O sea, que predomine el interés de la universidad por encima de los intereses individuales. Yo creo que eso es otro elemento fundamental de la convivencia. Que antepongamos a veces nuestras diferencias, a veces nuestras mismas percepciones es por el interés supremo y es que la universidad pueda seguir funcionando, que podamos seguir formando maestros, que podamos seguir investigando, que podamos seguir proyectando la universidad hacia el entorno. Y para que eso sea posible, pues todos debemos convivir en esta nuestra casa, que también estoy de acuerdo con esa gran definición, que esta es nuestra casa, nos la pasamos la mayor parte del tiempo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!